...uruguaya, mientras que Paolo Guerrero viene encabezando a la selección peruana. Perú presenta algunas modificaciones con respecto a lo que ha sido su formación. Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín y Giovanni González en la retaguardia. ...Nahita Nández, Rodrigo Bentancón, Patricio Lusto de la Argentina, Jesús Valenzuela y Eduardo Cardoso. Paz Huarcon, Gallés en portería, víncula a Zambrano, Abram y Trauco en... ...por los metros mundial. Acá están los... el juez y los asistentes. Por lo que hicimos ayer, por lo que hizo Chile en la cancha, nosotros... ...nos vamos, movió Perú en el Arena Fontenoma. Acá está otra vez el central izquierdo del equipo uruguayo. Muy profundo, sin destino. Suárez espera a Cavani, pelota a Daria. Arriba Calen, seguro. Trauco. Se disputa en tres cuartos de cancha, arriba Flores, Guerrero. La media vuelta de Guerrero más falta, Paolo. Vamos a Puerto Alegre. Y acá saldrá el rival de Chile, pelota por aire. Valor largo por este otro sector. Sube Coevita, acá está Cristian. Toma la diagonal. ¡Una mano! Sí, señor. Cáceres. Está prestando bien Perú. Otra vez de Federico Valverde, Suárez. Tienen esto los uruguayos. Pero qué impreciso está todo Perú en la salida. Nada de tocarse, equivocado juego varios veces. Esta vez no aguanta la presión de los uruguayos. Acá está Giovanni, pelota para Nández. ¡In el área está Nández! ¡Un rebote! Paolo, Coevita por dentro, bajan todos los uruguayos. Acá está en la periferia del área, siempre Paolo. Ojo que se va a llevar a Jiménez. Acá está Paolo. Paolo. Siempre Carlos. Es protagonista Perú. Zambrano por dentro. Acá está Paolo, Guerrero para Zambrano. Está habilitado, pregunto yo. Viene a Suárez. Acá está Suárez en el área. Suárez por fuera. Suárez le pegó abajo a Galeza. Se le soltó y se lo perdió Cavani. Se le soltó a Galeza. Flojo Galeza. La inventó Suárez por el sector izquierdo. Fue muy bonito, pero es directo. Es directo Uruguay. Balón de Arrascaeta. Insistirá otra vez el equipo de Uruguay de Arrascaeta. Nández. ¡Gol! De Arrascaeta. Anulado. En otro error, más allá que esté anulado. En otro error en la salida de los peruanos. Se toma la cabeza de Arrascaeta. Lo vamos a ver. Me parece que en la génesis ha habido un hombre en posibilidad de adelanto. A ver si se atreven los peruanos. Acá está Cueva. Nández a 10 minutos del término del primer tiempo. Estaba estabilitado. Estaba de Goral de la muerte. Estaba estabilitado. Estaba de Goral de la muerte. Enganchó. Era buena la jugada del pistolero. Es en 36 minutos de este primer tiempo la quiero ver. Así a primera vista no apareció. Está habilitado. Pelota para Cavani. Galese se juega la vida. 38 minutos. 38 minutos. Arrascaeta. Primer palo. Acá está Cavani. Iquemal defiende Perú Suárez. Lo profundo para Suárez. Iquemal defiende Perú. Lo sigo diciendo. De Arrascaeta. Al CEN. Primer tiempo. De Arrascaeta. Espera Godine. Pasó al zurdo. Intentará levantar al centro. Digo al diestro. Que juega por la zurda. Antes llega Tapia. Flores. Flores. Apolo lo cedió al Deportivo La Curruya. Y este año disputó 25 en cuenta. Ojo que viene Covita. Está para Guerrero. César Boruguay. El cierre de Jiménez. Evitó la inminente caída de las porterías Charrua. Y quedó la semana del Guerrero. Quien hizo enganchar aparentemente Guerrero cuando aparecía. Acá está Valverde. Galese. Amparo de la mano derecha. Manotriu será lateral. Lateral. Ahora la celeste por este otro sector. Pelota para Flores. Se manda el zurdo. Flores. Se enganchó. Bonita jugada. Se viene Andrés Carrillo en el marrano. Sube Carrillo. Espera por dentro. Vario. Hasta allá lo tira Giovanni. González Paolo. El centro. Garando desde el fondo. Venta. Ojo que viene Renato. Viene a los peruanos. Se le escapó Guerrero. Acá está Flores. Flores centro. Guerrero. A la normalidad. Martín Cáceres. Cada lateral de Cáceres es un tiro de esquina. Torreira de media vuelta. La pelota al segundo. Palo y Godín se lo perdió. Y Godín se lo perdió para los uruguayos. En 13 minutos del segundo tiempo. Pudo ser el minuto de la suerte para el celeste. Y las pamplonas. Y las pamplonas. Ojo que viene Cavani. Está gritado. Le pregunto yo. Acá está Cavani, 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 Cavani. Gol. Está súper adelantado. Todos sabemos. Ya está Cavani en este partido. O sea, no va a faltar el árbitro chileno. ¿Qué hay? Pero... De Nielson Wilton Sampaio dice que jugará Perú. Viene otra vez Uruguay. Acá está Suárez. No pueden los uruguayos. Ojo que viene Valverde. Menudo para afuera por Martín. Acá está Cáceres Suárez. Gol. Gol. El uruguayo ya no sé si gritar los jugadores. Ya la verdad que no sé si gritar. Siempre puede. Espera por este otro sector. Bonito. Por dentro está Valverde. Pelota para el pistolero Suárez. Se equivocó. No te reclama ahora Suárez. No reclama nada. Por qué no me nada. Será fútbol para los peruanos. El vato de Sampaio acá está Suárez. Luisito le pegó. Chapo Galeso. El vato de Sampaio, Paolo. Edinson. Cavani. Gol uruguayo. El vato del brasilero acá está Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Gol peruano. Estrar Stoani. Le pegó. Yoshima. En el cara a cara con Galeza Betancourt. Cuánto nervio. Salvador de Bahía. Vinculado. Correira le pegó. Flores y Perú será el rival de Chile. Acá está el surdo. Perú. Perú. Perú derrotó. Derribó un grande. Perú.